La pandemia del COVID-19 ha afectado a todos los sectores de nuestro país y el sector de la educación no se ha quedado atrás. Lamentablemente, más de 400 mil alumnos han abandonado sus estudios a nivel nacional. La pandemia del COVID-19 no solo ha golpeado la economía del país, también el sistema educativo se ha visto fuertemente afectado, dañando directamente a los estudiantes. La falta de conectividad y acceso a las clases virtuales hicieron que durante el año escolar 2021 casi 80 mil estudiantes no continuaran con sus clases. Datos proporcionados por el director de educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa señalan que desde que llegó la pandemia se han perdido más de 400 mil alumnos en el sistema educativo nacional. El último reporte de la plataforma usada por los docentes para registrar sus actividades indican que hasta el 25 de septiembre de 1 millón 682 mil 622 alumnos matriculados, un total de 79 mil 728 no fueron atendidos, es decir, que se retiraron del sistema. La cifra representa el 5% de la matrícula escolar. No obstante, esos alumnos aún tienen la posibilidad de terminar sus estudios, pues con los campamentos lúdicos que la Secretaría de Educación realizará en diciembre y enero podrán reingresar al sistema y avanzar al siguiente grado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!